Subelo, subelo Subelo, subelo Subelo, subelo A ver, ¿ya estás grabando? Si, güey En el 22 No, ese no sirve Eh, a ver, ¿qué hago? ¿Para dónde? Oh, 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 va rápido A ver, este, pues En juegos Ya sabes, ¿no? La dinámica Sí Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Muy Muy simple Oh, bueno, ya, ¿cuál me meto? Dime dónde estás antes de empezar Ah, pues estoy en el Sky Wars ¿Pero en cuál, en coño? Pues en juegos y todo eso, en el 14 Ok, va Ya entró este Ahí voy Ahora sí, ya te que empiece, dale Dí, 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 dí Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de la Caja Café ¿Qué mamón? Oye, mira el nombre de este mapa Ponle en la T y mira el nombre del mapa ¿Mapa? ¿Cuál es? De información de las arenas pone la T Sí, ya, ya puse T Información de las arenas ¿Abajo qué dice? ¿Abajo qué dice? Ah, hay que venir Bienvenidos a Putolandia El lugar donde la gente noble viene a... ¿Quién sabe? No sé, pero yo soy Naruto Oye, ese ni de eso No importa Oye, ¿para qué tenemos que llegar arriba? Eh, pues nada más, por diversión Ya empezó, ya empezó Ya empezó esta ma... ¡Uy, qué pedo! Ve por los cofres, ve por los cofres Hay otro cofre Hay un horno, ¿qué pedo? Otro cofre A ver, este nunca lo he jugado Este nunca lo he jugado, así que ¿dónde están los cofres? ¿Y a mí por qué me dices eso? O sea, o también es como si yo... Ah, no, sí, güey, porque es fácil Este, aquí vas a hacer el... No ¿Tú eres el noob más hardcore, por qué no? Puta Tengo dos pecheras, dos cascos Dos madres de esas Yo no tengo nada, pero de todos modos Tengo un hacha Tengo dos arcos, pero no tengo ninguna flecha Yo cortaría esta madera ¿No tienes enderware? ¿Aquí ya puedes cortar cosas? Ah, sí Tico ¿Cómo? ¿Tienes enderware? Enderware Perlas Tengo perlas Perlas dice, no dice enderware ¿Perlas de ender? No, dice perlas Atraviesa islas o muérete con ellas Eso dice Sí, esas son las enderware Ah, bueno, me quedo ¿Me visualizas? ¿No? ¿Cuál serías? Porque hay dos Hay dos que estoy viendo que se mueven Uno que está hasta arriba de un árbol Y otro que está... Ya te vi, ya te vi Estoy aquí, estoy aquí Estoy saltando Ese que está pegando en la esquinita Eh... Está a orillas de su... De su... ¿Cómo coño? ¿Qué pedo? ¡Se cayó un pendejo! No creo que seas tú No, no era yo Ok ¿Y dónde estás tú? ¿Estás muy lejos? Este... Pues yo te estoy visualizando aquí Pero no tengo enderware Ahorita llego con bloques Me lo miento Voy a talar unas madres Sí ¿Quién dijera que imagina...? Imagínate que quedemos nosotros Y vos dos No mames Sería una cagada Sería una cagada Porque serías tú El primer culero que me mataría Pues nada más Quedamos nosotros dos Y otro tipo ¿Neta? ¿Hacia dónde va? Sí No, no Pues quién sabe Creo que está en el medio O no sé ¡Oh, shit! ¿Qué? ¿Tú eres el que está al lado del... Del mí? No Eh... No Porque hay un cabrón Que está haciendo un puente No, ese no soy yo Mátalo ¡Oh, shit! No Está buscando más materia Con arco Con arco No tengo flechas Soy piempro Yo ni tengo arco A ver Yo voy a hacer un puente Hacia allá Pero no soy ese tipo Así que subiré Así bien ¿Tú eres el que está...? A ver Creo que sí Estoy haciendo un puente De color naranja Ah, sí ¿Tú eres tú? ¿Estás a una isla? ¿Tú eres tú la madre? Sí Sí Si una cagada que yo me cayera Sí te visualice No te caigas Sí No te caigas, Plugs Sí No, por favor, Plugs Plugs No Sí A ella lo vi Está en casita de la madre O sea, está como a cuatro casas de nosotros O sea, está como a cuatro casas de nosotros ¿Y lo vas a matar? No No quiero ir No es que sea cobarde Sino que simplemente yo atesoro mi vida Es que eres cobarde No No Ya tesoro mi vida Y me voy a dormir No, no puedo ir Sí, está en casita de la madre Ah, me da miedo Bueno, ahí voy llegando De hecho hay un puente a medio O crearse Así que No, cabrón Ya sé que vas a venir A romper la madre No, güey Mata a ese caballo primero A ver, ahí, ahí voy Ahí voy Ese chavo es tan pendejo Que va a dar toda la vuelta En vez de brincarse una sola isla Se va a brincar Una, dos, tres Cuatro, cinco islas Para venir hasta acá Cuando pudo haber venido del otro lado Bueno, Jesús Pero yo ya construí un puente de mi isla Hacia acá Por eso, y este cabrón Como de una isla De la mía Una Y la siguiente Y en vez de que venga de este lado Para que venga más cerca Para estar rodeando todo el pinche lugar Pero ha de pensar que tú tienes flechas o algo Tengo un arco Tengo unos arcos Que se cuide Típico Voy llegando Ya, ya te vio Ese pinche Ender Drone Esta cosa Calmate, calmate Vamos a esperar que venga el güey Que sepa que Y pero lo matas, lo matas No, no Matar a mí primero Tú lo matas No importa lo que pasa No, no, chingadas Ah, no, no Ahí viene, ahí viene Cuidado Ahí viene Del otro lado Del otro lado ¿De este lado? Sí De donde vine yo De donde vine yo Va a venir yo Escóndete, escóndete Tú coño, escóndete No, no No, tú matas a la gente Lo único que puedes Pero eso Métete del hueco Cuando me llega a matar Que lo Que creo que es lo más conveniente No No, eso es para negros Los pros matan a la gente Para negras Sí Niga, 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 niga No te mueras, coño Perdón A ver ¿Dónde viene el otro tipo? No lo sé Chécate la tabla A ver si no No se murió O qué pedo A ver No, él todavía sigue vivo No, es de que estoy esperando Que vayamos Por él A ver, a ver Hace un escalero Vamos, chingas Vamos Pero no te caes Espero que no A ver No tengo tanto lado Bueno, no se ve Que tenga título Ok Bueno Qué cabrón, güey Si nos llegan a matar Porque somos dos, eh Recuerda Cállate Estamos grabando Estamos grabando nuestra Nuestra probable ascensión a la victoria O nuestra probable ridiculeza en público Internáutico Sí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, mi girl ¿Cómo se llama ese güey? No me da What the fuck What the fuck What the fuck No, no es cierto Se quité un poquito Pero se murió, güey Se murió el güey ¿Se murió? Sí Espera No te mata Oh fuck Oh fuck Yo te... ¿Me mataste? No Me mataste Tú ganaste ¿No viste que se cayó? Sí, pero... Oh fuck, bichet Oye, qué chingón No, es que cuando tú estás construyendo el último bloque Vengo que el cabrón está construyendo Ahí viene, ahí viene Cuando veo que pone un bloque Se cayó Y yo sigo que chinguito Pura traición aquí No Sabía, güey Porque si no lo hacía yo, puta Ya, vamos a dejar grabar No